Entonces, de esta manera, se define que me va a representar el límite cuando x tiende a un valor a de f de x igual a l, siendo l un número real, a un número real. Entonces, ¿qué significa? Ese límite significa que cuando x se aproxima al valor de a, cuando x se aproxima a a, sin importar si son valores menores o mayores, el perdón, f de x, entonces, ¿qué concluimos aquí? Que f de x se aproxima al valor l. Entonces, eso es lo que me está diciendo, que cuando x se aproxima a a, f de x se aproxima al valor de l, sin llegar a ser l, ¿no? Todo depende. Si l está en el rango de la función, entonces, sí puede ser l, pero si no está en el rango de la función, no. Lo mismo ocurriría con x, ¿no? Todo depende si el valor de a está en el dominio de la función. Si está en el dominio de la función, x sí puede llegar a ser ese valor de a. Ahora, ¿y los límites laterales? Asimismo, entonces, ¿qué representa este límite lateral? Límite cuando x se aproxima al valor de a, con un signo menos, de f de x igual a l. Límite. Significa que f de x se aproxima a l cuando x se aproxima al valor de a, con valores menores a a, solo con valores menores a a, solo con valores menores, menores a a, al valor a. Y, el límite cuando x tiende a a por el lado derecho de f de x es igual a l, significa, que f de x se aproxima a l cuando x se aproxima al valor de a, . Con valores mayores. . Por ejemplo, si nosotros tenemos este límite, límite cuando x se aproxima a 1, de la función 2x más 3, por ejemplo, este límite significa que debo analizar cómo es el comportamiento de la función f de x igual a 2x más 3, cuando x se aproxima a 1. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, podemos observar que gráficamente me está pidiendo que me acerque a 1, que ocurre cuando x se acerca a 1 con la función 2x más 3. Si nosotros hacemos el gráfico en GeoGebra, nos queda este gráfico que tenemos aquí, que es una recta y lo que me pide analizar es qué ocurre cuando yo me acerco con valores de x, me acerco a este valor de 1. Entonces, si yo me acerco por el lado izquierdo, es decir, me acerco con estos valores a x por izquierda, aquí me estoy acercando a x tiende a 1 por izquierda. Entonces, con estos valores, yo puedo observar acá en la función, yo puedo observar aquí en la función, que por ejemplo para el 0 vale 3, para el 0.1 un valor superior a 3 y así sucesivamente. Y para, a medida que yo me voy acercando a 1, el f de x se va acercando a 5. Lo mismo ocurre en el lado derecho. Si yo me acerco por el lado derecho con valores mayores a 1, me voy acercando, entonces observo que, por ejemplo, para el valor de 2, que es un valor ya muy alejado, el valor de f de x aquí me da 7, pero si yo me voy acercando al 1, entonces estos valores de f de x van decreciendo hasta llegar a este valor 5. Y precisamente en este punto, en 1, el valor del límite es 5. Entonces, del gráfico, concluimos que el límite cuando x tiende a 1 de la función 2x más 3, el resultado me da 5. Entonces, aquí vamos a notar una cosa, una cosa importante. Nótese que el número 1 sí pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Miren que... ¿Cuál es el dominio de esta recta? Todos los números reales. Entonces, por lo tanto, el 1 sí pertenece a los números reales. El 1 está en el dominio de la función. Y, además, la función evaluada en 1 nos quedaría 2 multiplicado por 1 más 3. Entonces, el resultado me da 5 y noten que es el mismo valor del límite. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 de la función 2x más 3, lo puedo calcular simplemente reemplazando el x por 1. 2 por 1 más 3 y ese resultado me da 5. ¿Cuándo puedo hacer eso? Cuando ese valor de x sí pertenece al dominio de la función. ¿Y cómo me doy cuenta que sí pertenece al dominio de la función? Pues, reemplazo la x por 1 y no me va a dar una indeterminación como lo que me dio arriba, que me dio 0 sobre 0. En este caso no da indeterminación, sino que me da 5, que es el resultado del valor del límite. Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. Cada vez que a mí me pidan calcular un límite, entonces lo primero que voy a hacer es reemplazar el valor de x por el valor donde tiende. Y si el resultado me da un valor real, entonces escribo ese resultado, como en este caso. Límite cuando x tiende a 1 de 2x más 3. Reemplazo la x por 1 y me queda 2 por 1, 2 más 3, 5. Entonces digo que el valor de ese límite es 5. ¿Y eso qué estaba indicando? Que ese valor donde estamos analizando sí está dentro del dominio. Por lo tanto no tenemos ningún problema y es simplemente evaluar la función en ese punto. ¿Pero qué pasa? Como en el ejemplo que vimos anteriormente, nosotros teníamos aquí esto. Yo no puedo calcular este límite de esta forma, porque si yo reemplazo el x por 2, me queda 2 al cuadrado 4 menos 4, 0 y 2 menos 2, 0. Y me queda indeterminación 0 sobre 0. Entonces cuando tengo esa indeterminación, ahí sí me toca hacer todo el proceso que vimos. Analizarlo desde la parte de la tabla o analizarlo desde la parte gráfica. Vamos a mirar ahora cómo resolver un límite utilizando operaciones algebraicas. Que ese se llama la forma analítica de un límite. Entonces, forma analítica para resolver un límite. Forma analítica para resolver un límite. Si el límite, límite cuando x se aproxima a un valor de a, de f de x. Tiene una indeterminación. Inicialmente vamos a partir con la indeterminación 0 sobre 0. Es más, yo creo que por ahora vamos a hacer solamente el estudio de la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, si el límite tiene la indeterminación 0 sobre 0. Para hallar su valor, para hallar su valor, para hallar su valor de forma analítica. Se simplifica f de x. Se simplifica f de x. ¿Con qué objetivo? Voy a colocarlo aquí entre comillas para decir que vamos a quitar la indeterminación. Para quitar la indeterminación. Ahora, entonces voy a explicarlo esto con el ejemplo anterior. Por ejemplo, quiero resolver el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Que resuelva este límite. Supongamos que no lo conocemos. Ya lo hicimos en el video anterior. Lo hicimos y nos había dado 4 el resultado. Entonces, vamos a comprobar acá, pero de manera analítica. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a centrar aquí en la función. Y tengo que simplificarla utilizando álgebra. En este caso, como tengo polinomios, la única herramienta que tengo es la factorización. Entonces, para simplificar. Entonces, voy a factorizar el numerador. En este caso, x cuadrado menos 4. Sabemos que x cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados. Entonces, vamos a escribirlo. No olviden escribir siempre, después del igual, este límite, ¿no? Límite cuando x tiende a 2. ¿Cuándo lo vamos a quitar? Cuando ya lo evaluemos. Entonces, aquí nos queda, límite cuando x tiende a 2. En el numerador, lo voy a factorizar. Y entonces, la factorización del numerador, dijimos que era una diferencia de cuadrados. Entonces, por lo tanto, nos quedaría x menos 2 multiplicado por x más 2. Esa sería la factorización del numerador. Y el denominador tal como está. Entonces, noten que aquí, en este término x menos 2, si nosotros reemplazamos el x por 2, noten que en este pedacito que está aquí es donde se vuelve 0. 2 menos 2 me da 0. Porque en este que está acá me da 4. 2 más 2 me da 4. Y este que tengo aquí también me da 0. O sea que, noten que esta es la indeterminación que me da 0, la que voy a simplificar. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es simplificar la indeterminación. Eso es lo que, el objetivo de lo que había escrito arriba. Que tenemos que simplificar f de x para quitar la indeterminación. Entonces, aquí está la indeterminación. Esto hace que estoy quitando la indeterminación. ¿Y cómo lo puedo quitar? Por el álgebra. Arriba tengo un factor común y abajo tengo otro factor. Entonces, estos puedo simplificar. Al simplificar, ¿qué me queda? Me queda un límite equivalente. Entonces, ¿qué límite me quedó? El límite cuando x tiende a 2 de x más 2. Pero si nosotros reemplazamos el valor de x en este límite, este límite que es equivalente al anterior, ya no tiene indeterminación 0 sobre 0. Por lo tanto, si no tiene indeterminación 0 sobre 0, entonces evaluamos ya el límite. ¿Cómo lo evalúo? La x la reemplazo por 2. Entonces, me queda 2 que vale la x más el otro 2 y el resultado me da 4. Este sería entonces el resultado de ese límite. Ahora vamos a resolver este límite. x al cubo menos 1 sobre x menos 1. Entonces, ¿qué sabemos? Que tenemos que simplificar. Si nosotros, noten que si nosotros reemplazamos el valor de x, entonces voy a obtener la indeterminación 0 sobre 0. Si x vale 1, arriba me queda 0 y si x vale 1, abajo también me queda 0. Por lo tanto, tengo indeterminación 0 sobre 0. Cuando tengo indeterminación 0 sobre 0, entonces para resolver el límite, tengo que simplificar la función x a la 3 menos 1 sobre x menos 1. Entonces, ¿cómo la simplificamos? Pues tengo que factorizar también porque tengo polinomios. Si tengo polinomios, factorizo. Si tengo raíces, racionalizo. Si tengo funciones trigonométricas, utilizo identidades trigonométricas. Si tengo logaritmos o exponentes, utilizo propiedades de logaritmos, propiedades de exponentes. Toda la parte algebraica de lo que yo conozca de esas funciones. En este caso, tengo una diferencia de cubos que se factoriza como el cubo del primero, la raíz cúbica del primero menos la raíz cúbica del segundo y me queda multiplicado por el trinomio x al cuadrado, el producto de los dos que me daría x, más el cuadrado del segundo que sería 1 y esto dividido entre x menos 1. Identifico dónde está la indeterminación. La indeterminación se encuentra aquí, precisamente en el x menos 1, que es donde se vuelve 0. Si ustedes reemplazan el x por 1, les queda 0 sobre 0. Entonces ahí estoy quitando la indeterminación. Una vez que quito la indeterminación, entonces ya me queda un límite equivalente que sería x tiende a 1 de x al cuadrado, más x, más 1. ¿Y esto qué me da? Eso me daría, ya como éste no tiene indeterminación, lo podemos reemplazar directamente y esto me daría 1 al cuadrado, más 1, más 1, que el resultado de este límite es 3. Por lo tanto, concluimos que este límite tiene un valor de 3. 3. 2. 3. 1. 2.